Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro sistema. Para ello, he creado una hoja donde he puesto el stop. Hemos colocado los campos, código, producto, entradas, salidas y stop. Código, bueno, he creado para estos productos. Las entradas son, digamos, lo que yo compro para almacenarme y las salidas son las que yo vendo y lo que me queda a mí. He creado un formulario de registro, pero esta vez entrada y las entradas las estoy guardando en este campo de acá, con sus detalles. En este caso sería código, me he equivocado. Código del producto, vamos a ponerle ahí. Ya está, ok. Entonces, esto es lo que yo estoy comprando. Lo que yo compro de los productos, por si mirá acá dice Inca Cola, a ver, donde dice Guaraná, Guaraná. ¿Ven? 120 y 10, 130. Entonces me voy a dar 2, Guaraná, 130. ¿Sí? Salidas. Salidas tenemos 25, 25 unidades. Vengo acá, hace la operación matemática de la resta y me dice cuánto tengo en esto. A ver, vamos a ver en Sprite, para que veas el ejemplo. Entonces, en Sprite es N006. Listo. Pongo N006. Me sale la razón. O sea, la empresa que me probé. Fecha de ahora. Detalle. Aquí en detalle, bueno, hay personal, mediano y delito. Cuando vamos a crear esto, en realidad, hay muchos detalles, ¿no? Digamos de gaseosas. Yo soy una bodega de gaseosas. No solamente tengo de una sola, solo personal. Tengo personal mediano en litro, litro y medio, de dos litros y medio. O sea, hay una descripción muy minuciosa, ¿no? Por cada producto. Pero para que se pueda entender, estoy poniendo personal. ¿Ya? Digamos, en Sprite voy a comprar 120 unidades. El costo que me están dando, no me van a dar, pues, a precio de público. Van a dar un precio para mí. Un precio donde, digamos, me sale cómodo. Porque tengo que ganar. Digamos, por todo eso voy a pagar 102 soles. ¿Ya? Lo guardo. Lo guardo, me voy acá. Y dice Sprite, 120 unidades, 102 soles te pago. Ok, limpiamos los campos. Perfecto, me voy a Stop. Sprite, he comprado 120. Voy a registrar salida. A ver, de nuevo, Sprite 006. Viene 006. Fecha, justo el día de hoy. Tengo una venta. Detalles, personal. Voy a vender, digamos, 25 unidades. ¿Está bien? 25. Personal. A un sol. A ver, un sol 20, digamos. ¿No? Salen 24. Más 6, como 28 soles. Digamos algo así ya. Gano 30 soles. Por 25 unidades que estoy vendiendo. ¿Ya? Guardo. Voy a salir es Sprite. He vendido 25 unidades. Ahora, en Sprite, tengo 120 menos 25 unidades. Me quedan 95 unidades. ¿Sí? Y entonces, esta es la manera de que vamos nosotros a poder crear esto. ¿Ya? Esto vamos a crearlo. ¿Sí? También tenemos la opción de limpiar. Me voy a listas de... A la lista de los... De las salidas. Menú de salidas. Regreso. Igual acá. Menú de entradas. Esta es lista de entradas. Menú de entradas. Ok. Bien. Entonces, veamos. Porque todo esto es macros. ¿Ya? Veamos los detalles. Entonces. Voy a pausar el video. Listo. Le voy a poner acá. Voy a crear una hoja. Le voy a llamar Stop. Stop. Bien. Vamos a crear los... Los campos. En este caso. Código. Correcto. Producto. Entradas. Salidas. Y Stop. Correcto. Muy bien. Entonces, para esto vamos a generar un código N001. Y voy a generar más o menos unos 7. Producto. Taxi. Voy a simplemente pausar para avanzar un poquito. Bien. Ya está. Vamos a personalizarlo. Busca el color que te agrave. Pero acá vamos a hacer algo para que nos... Para que sea mucho más simpático y más personalizado. Vamos a ir a insertar y vamos a poner esto en tabla. Bien. Marcamos esto que dice tabla tiene encabezados. Ahí tú puedes ver. Está el encabezado. Perfecto. Podemos personalizarlo. Y esto de acá que tú ves de los filtros podemos seleccionarlo. Vamos a inicio y desactivamos los filtros. ¿Ok? ¿Ok? Si tienes más productos simplemente empiezas a agregarlo manualmente. Esto sí tienes que agregarlo manualmente. Ahora vamos al formulario. ¿Sí? A ver. Para esto simplemente voy a copiar del otro. Ya. Voy a copiar del otro. Y ya tengo. Para no estar perdiendo mucho tiempo. Perfecto. Y necesitamos... Este es... Registro... Entradas. Bien. Registro entradas. Vamos a crear dos botones inmediatamente. Bien. Derecho. Vamos a guardar. Mayúscula. Entra a centra. Y esto, prestando la tecla control. Hacemos una... Hacemos una... Úplica. Y limpiar. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado ahí? Listo. Ya. Ahora vamos a... Generar... Como ves acá. Y esto casi se va a repetir lo mismo. Entonces, entradas. Esto va a ser para salida y esto para salida. Para salida. Pili derecho. A ver o copiar. Al final. Crear una copia. Listo. Listo. Y derecho. Cambiar de nombre. Registro de... Salidas. Muy bien. Y esto también. Vamos a crear una copia al final. Perfecto. Salidas. Ya está. Bien. Ok. Aquí tenemos nuestro stop. Vamos a hacer algo simpático. Aquí vamos a buscar. Ya. Para ello vamos a usar la función buscar. Pero vamos a poner sí.error. Y luego vamos a poner buscar v. El valor buscado va a ser este. La matriz de la tabla vamos a ir acá. Y vamos a seleccionar en realidad la tabla. Correcto. Ya está. ¿Dónde estamos? En la matriz. Sino de puntuación. Indicador de columna. Se encuentra en la 2. O sea. Se encuentra en la 2 los productos. El nombre de la razón. Coincidencia exacta. Y cerramos paréntesis. A ver. Vamos a hacer algo mejor. Aquí. A esto de acá. Vamos a darle un nombre. Vamos a ponerle. Stop. Perfecto. 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 Igual. Y punto error. Valor buscado es este. Sino de puntuación. Vamos a buscar en el stop. Se encuentra en la segunda columna. Correcto. Correcto. Y cerramos paréntesis. Y cerramos paréntesis. Allá. Ahí está. Muy bien. Y colocamos comillas. ¿Por qué colocamos comillas? Todo esto de acá es para buscar esto. Si esto estuviese vacío. Que coloque comillas. Ahí está vacío. Entonces si digamos yo estoy buscando N001. Yo voy tijito acá. N001. Inmediatamente me aparece pexie. ¿Sí? Si borro esto. Ya no tengo nada. Esto mismo vamos a copiar. Escape. Vamos a ir a registro de salida. Y vamos a pegar acá. Escape. Ahí está. Sí. Ahí está. Correcto. Si pongo N001. Salve pexie. Borro. Listo. Bien. Entonces. ¿Qué me falta? Me falta pegar acá los datos. Ya. Fecha. Y costo. Fecha. Vamos a trabajar con este que dice. Fecha corta. Y costo. Vamos a trabajar. Con contabilidad. En signo monetario. Ya. Eso es muy importante. A la hora de hacer las macros. ¿Listo? Muy bien. Vayamos a registro de entrada. Entonces seleccionamos esto. Vamos a programador. Grabar macros. Ponemos. DTN. Guardar. Entrada. ¿Sí? Porque va a ser entradas. Listo. Ya está. Ahora presiono control. Selecciono las celdas. El problema. Regreso a entrada. Clic aquí. En fila. Clic derecho. Insertar. Recuerda cómo se está insertando. Vamos a. Sin relleno. Y el color va a ser negrito. Perfecto. Vamos a copiar esto. Control C. Empezamos acá. Y el pegado. Tiene que ser. Un pegado especial. ¿Sí? Entonces vamos a poner valores. Transponer. Y aceptar. Perfecto. Regresamos acá. Ahora. En fecha. Vamos a ponerle. Fecha corta. Y en costo. Vamos a establecer. Que sea. Este de acá. Perfecto. Aceptar. Yo espero que esté programándose. Perfecto. Regreso acá. A ver. Pam pam. Ahora aquí. Este. Este no voy a borrar. Este de acá. Presiono este. 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 Y este. Y eso suprimo. Borramos. Presionando la tecla de leto suprimir. Y nos quedamos aquí. Bien. Esas son todas las macros. Regresamos. Y detenemos. Ahora aquí. Clic derecho. Asignar macros. Wow. Nos aparecen muchas cosas acá. Btn. Guardar entrada. Aquí está. Muy bien. Tú no vas a ver esto. Esto lo veo. Porque obviamente. Tengo el otro libro abierto. ¿Sí? No te preocupes. Presionamos aceptar. Y ya está. Hagamos de cuenta. Vamos a llenar. Vamos a ver de pexi. Ya. Pexi. Voy a poner pexi. Entonces. Pexi. 0.001. Ya. N. 0.01. Queda pexi. Fecha. Hoy día. 24 del 10. Perfecto. Detalle. Va a ser personal. Unidades. Voy a comprar. Digamos. 200 unidades. Personales. Lo que voy a pagar. Va a ser. 160 soles. Ya está. Ahora quiero que esto se registre en entradas. Guardar. Me voy a entradas. Y ahí está. Perfecto. Costo. Unidades. Personal. Ya está. Ahora vamos a limpiar los datos. Ah, ya no. Bueno. Ya aquí ya inmediatamente se registró y se limpió. A ver de nuevo. Pongamos de pexi. N. 001. Pexi otra vez. El día de hoy estoy comprando nuevamente. Sí. Detalle. En este caso. Digamos otra vez personal. Voy a comprar. 100 unidades. Voy a gastar unos 86 soles. Perfecto. Guardo. Y se borra. ¿Viste? Regreso. Ya está. Perfecto. Entonces aquí cometí un error. Ya lo he limpiado. Justo todo lo he hecho acá con el botón. Esto ya no lo necesito. Entonces voy a suprimirlo. Ahora me quedo el rato con un guardón. Ahora salidas. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo. Ya. Vamos a grabar una macros para que tiene salidas. ¿Está bien? Vamos acá. VTN. Guardar. Salida. Perfecto. Aquí tiene que haber empezado. Bueno, ya lo había dejado ahí. No hay problema. Seleccionamos las celdas. Esta. 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 Y esta. Vamos a salida. Venimos acá. Y repetimos los pasos. Insertar. Seleccionamos todo esto. Decimos sin relleno. De color negrito. Ok. Acá estaba seleccionado negrito. Vamos a dejarlo ahí. Pero tú en los detalles. Desmárcalo. Para que aparezca de manera normal. ¿Listo? Muy bien. Que sea en color de texto negrito. Regresamos aquí. Copio. Control-C. Regreso. Y acá. Voy a pegar. Valores. Transponer y aceptar. Regreso. ¿Por qué estoy poniendo valores? Porque aquí en la relación social hay una función. ¿Sí? Entonces no se va a pegar esa función en la hoja de salidas. No se va a pegar. Va a aparecer vacío. Por eso es que estoy poniendo valores. Listo. Muy bien. Desmarco. Ahora voy a seleccionar esta. 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 Y esta. Voy a suprimir. Y marco aquí. Eso es todo. Ahí termina la macros. Tener. Vengo acá. Haciendo macros. Y busco guardar salidas. Aquí está. Ya está. A ver. Tengo pexi. Vamos a poner pexi también. Vamos a vender unas 50 unidades. ¿Ya? Ok. N. 001. Uy. Un buen detalle. Perfecto. El día de hoy. 24 de los 10. Detalles. Personal. Voy a tener unas 50 unidades. De estas 50 unidades voy a ganar. Digamos. O sea. Las estoy vendiendo. A 65 soles. No. He vendido a 65 soles. Hay una ganancia. Guardo. Se borra. Voy a salidas. Ahí está. Uy. Acá. Mira. Mira. Aquí no he colocado. Esto. Porta. Y aquí. Dijimos que sería. Contabilidad. Este de acá. Monetario. Sí. Hay un detalle acá. Muy bien. No queda otra. Hay que corregirlo. Sí. Si no. Vamos a tener a cada rato que entrar y modificar. Entrar y modificar. Entrar. Entonces. Lo que vamos a hacer es venir acá. Macros y buscar. Y vamos a eliminar. Ya está. No hay problema. Y esto vamos a eliminar. Perfecto. Y repetimos otra vez. No hay otra. Tienes que repetir. Btn. Btn. Guardar. Salida. ¿Ves? Ya está. Mecino control. Control. Bien. Voy a salidas. Insertar. Selecciono. Color blanco. Contexto negrita. Venimos acá. Control C. Y vamos a pegar. Valores. Valores. Transponer. Aceptar. Se guardaron. Voy a fecha. En fecha tiene que ser fecha corta. Y en costo. Es decir. Contabilidad. Marcamos esto nada más para que reconozca el signo monetario. Aceptamos. Y damos clic acá. Regresamos. Muy bien. Marco este. 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 Y este. Presionamos suprimir. Y regresamos aquí. Y ahí termina la macros. Muy bien. Guardar salida. Perfecto. Veamos entonces. N001. Exi. 4 del 10. Detalle. Unidades. 50 unidades. Voy a ganar unos. No me acuerdo cuánto dije ya. 65 soles. Guardamos. Se borró. Me vengo acá. Y ahora si están los detalles correctamente. Ahora veamos acá. ¿Sí? A ver. Tengo entradas. Pexi. 300 unidades. Salidas. Solo 5. Ahora vamos a ver acá el tema del stock. Para esto. Vamos a necesitar una función que se llama. Sumarse. Ponemos igual. Vamos a buscar. Sumarse. Sumarse. Tiene 3. 3 criterios. Rango. Criterio. Y sumar. Rango. Ok. El rango. Como es entradas. Vamos a ir acá. Entradas. ¿Sí? Fíjate que estamos en rango. Y en este caso vamos a. A ver. A ver. Vamos a traer esto de acá. Vamos a seleccionar la columna entera. Esta. Sino de puntuación. Ahora me dice criterio. Me vengo acá. A stock. Y le digo este de acá. Sino de puntuación. Ahora me dice rango de suma. ¿Sí? Entonces vengo a entradas. Y en este caso voy a. Esto de acá. Y veré. Este. Clic en el título. Y. Cerramos paréntesis. 300. Ahora. Como he hecho una tabla. Todo esto. Automáticamente va a aparecer. Ya. Todo esto. Automáticamente va a aparecer. Entonces. Para cada uno va a buscar. Ahora vamos al de salidas. Igual. Sumar. Sí. Rango. Vamos a ir al de salidas. Es este de acá. Sino de puntuación. Criterio. Vamos al stock. El criterio va a ser este. Sino de puntuación. Y el rango de suma. Vamos a salidas. Y vamos a decir. Es este. Vamos a paréntesis. Enter. Ahí está. ¿Ves? Está jalando 50. Ahora. Nada más aquí. Decimos. Entradas. Menos. Salidas. Y me queda 200. Vamos a hacer para Coca-Cola. ¿Qué te parece? N. 002. Fecha. 24 de 10. Detalle. Igual. Personal. Vamos a poner acá. Voy a comprar unas 250 unidades. El costo que voy a pagar por ello será 200. 210 soles. Ya está. Guardamos. Mira. Guardo. Y se registra acá. Coca-Cola. 250. Me voy al stock. Coca-Cola. Y 250 unidades. Me quedan 250. 50. ¿Ves? Que en este momento estamos almacenando. Ahora me voy a salidas. N. 002. El día de hoy. Detalle. Personal. Voy a vender unas 20 unidades. De ello voy a ganar unos 35 soles. Guardar. Se guarda. Sí. Me voy a mi stock. Me queda esto. Listo. Muy bien. Con esto. Guardamos la macro. No olvides. Sí. Ya tú puedes personalizarlo. Y ya está mucho mejor el control de entradas y salidas. Sí. Te invito a que puedes llenar mucho más. Porque vamos a trabajar después con el tema de los costos. Para que veas por qué hemos colocado. Y también tenemos que aprender a filtrarlo. Para saber por fecha. El producto que hemos comprado. Y cuánto hemos, digamos, invertido. ¿No? Para tener un control de gastos. ¿No? Y de ganancias. Pero eso lo veremos más adelante. Bien. Te invito a practicar. Nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego.